Pisis, vas a estar conociendo a alguien o reencontrando o volviendo a conocer a alguien en algún tipo de reunión social, algún tipo de reunión de trabajo, algún tipo de junta familiar. Yo te veo que hay alguien de quien tú pensabas que podía ser tal vez de lo peor o que no estaba alineado o alineada con lo que tú querías o pretendías, pero resulta en esas conversaciones, resulta que es otra persona distinta, pero mejorada de lo que tú pensabas. ¿Qué quiere decir? Que tú tal vez tenías un mal concepto de esta persona y resulta al final que es de lo mejor que te podías encontrar. Hola Pisis, bienvenida aquí a Angélica, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura para esta semana. Pisis, vamos a estar leyendo para Sol, Ascendente, Luna y Venus en Pisis y vamos también a estar leyendo para Pisis de todos los géneros, así es que adapta esta lectura a tu situación, a tu circunstancia, a aquello que estés viviendo y vamos a espejarlo también con la gente que lo estés viviendo. Colócate en la situación que te corresponda para todo lo que vamos a leer y lo que no es para ti, pues déjalo ir. Empezamos. Empezamos entonces con una semana con nuevas energías. Energías que son como renovadoras, energías que te traen gran motivación. Medite, hay cosas que se van a estar moviendo en tu ámbito social que te van a sacar como de un estancamiento, vas a estar viendo una especie de nuevo amanecer en tu vida que te va a estar como protegido o arropado por tus amistades, por compañeros. No solamente te va a hacer como que recobres tu vida, sino que también te va a hacer sentir muy liviano, liviana, tal vez de problemas que venías viviendo. Es como que te van a coger las amistades y te van a elevar en un grado muy bonito de felicidad y de energía que te va a ser altamente positiva. Me dice también que es posible que gracias a esa elevación de energía encuentres soluciones a ciertos problemas con los que venías lidiando. Van a venir luego de esto conversaciones muy aclaratorias para ti, para salir de problemas, para recargar tus filas, para poder expresar tal vez todo aquello que te ha venido molestando, todo aquello que te ha venido fastidiando. Y también me dice que recobras una fuerza ante un posible bajoneo, una posible depresión, un malestar en el cual te hayas estado sintiendo y que estas compañías que te aportan estas grandes ideas o que te clarifican un poco la mente, te va a hacer que remontes. O sea que nada, a salir con los amigos, en resumen, a conversar, a hablar. Wow, de estas conversaciones, de este hablar, de este intercambio energético tan positivo que vas a recibir, van a salir nuevas ideas, van a salir, mira, como estos huevitos de las gallitas, de los huevos de oro, van a salir tal vez proyectos que te traigan éxito. Vas a encontrar conversando con gente esa especie como de simbiosis química con algunas personas que te van a dar ese punto motivador. También puedes estar sintiendo química con una persona especial con la que nunca te habías pensado que podías tener algo y resulta que el universo te lo está trayendo, te lo está trayendo, te lo está trayendo para ver si te das cuenta que la vida continúa y se puede seguir para adelante, ¿vale? Así es que de aquí van a salir cosas muy bonitas esta semana. Yo creo que son como pequeños clics, clics, clics que vas a tener en la cabeza, en el cerebro para continuar, para adelante tu vida. Mira, hay una sorpresa que viene para ti, vas a estar recibiendo algún tipo de regalo en este sentido estos días y yo creo que esos clics, encontrarte con esta persona tan especial puede alivianarte toda la etapa complicada y difícil que tal vez estabas viviendo, ¿no? Hay ideas, dice, brillantes que te está otorgando el universo para tu mejora, para tu vida como más fácil, ¿vale? Y tienes que pillar al vuelo todas estas ideas y tienes que empezar a concretar todo lo que tú veas que puede estar mejorando tu vida porque va a haber como flashes y tienes que pillarlos rápido y empezar a implementar porque son ayudas que te vienen desde el cielo para continuar tu camino, ¿vale? Entonces, algo que entiendo es que Pisces puede haber estado pasando por una etapa muy complicada, muy de revisión de emociones, sentimientos, muy de ya no puedo más con todo esto y viene esa luz, esa mano amiga que viene a ayudarte a sacarte tal vez de ese agujero en el cual a veces nos ponemos. Vamos a preguntar por esta química tan especial que vas a estar teniendo con esta persona con la cual vas a estar compartiendo estos días, que vas a estar conociendo o que simplemente tal vez ya conoces y vas a empezar a sentir una química muy especial con esa persona. Vamos a ver qué es lo primero que te dicen. Ok, esta persona la puedes estar conociendo de la empresa donde trabajas, de algo que puede ser o muy familiar para ti o algo muy como empresarial, ¿sí? Definitivamente esta persona llega a ti de una forma, yo la voy a llamar como institucional, ¿vale? Porque es algo que tú ya conoces, es un círculo en el cual te mueves y esta persona está ya ahí, ¿ves? Por eso que pronto hay comunicaciones, es lo que decía, ¿no? Todo empieza por la expresión, todo empieza por compartir, ¿vale? Y en estas comunicaciones tú te das cuenta que hay todo un mundo nuevo, diferente, que empiezas a tener ganas de vivir, empiezas a tener ganas de ir más allá. Me gusta, me gusta este tipo de cosas. También, ojo, puede ser que empiecen comunicaciones tipo por internet, por chat, ¿no? Que, ok, wow, yo veo conversaciones que te van a estar aclarando que tal vez vienes como perdiendo tu vida, de alguna manera vienes como dándote cuenta que no estás viviendo como deberías o no estás disfrutando de la vida. Hay algo que estás perdiendo, hay algo que no estás viviendo. En algunos casos, para quienes estaban teniendo algún tipo de ruptura de una relación o que la relación ya se había roto, pero que seguías como enganchado, enganchada a esta persona, permite que no lo has venido pasando bien. También, conversar con esta persona o en estas reuniones que me dicen, ¿no? Gente del trabajo, donde conozcas y hagas ese match especial con esta persona, gente de tu universidad, gente aportada por alguien de la familia. Tal vez es en el círculo familiar que aparece esta persona, ¿no? Es amigo de tu prima, algo así, ¿no? Entonces, te vas a dar cuenta que vienes como postergando tu vida o sufriendo por algo que ya no viene a cuento, que ya no tiene motivo. Y ahí es donde inicias con motivación esa nueva vida, ese nuevo despertar, esa forma más alegre de vivir. Voy a pedir un poquito de cartas adicionales para saber un poco más acerca de esta persona. Mira, es esta persona que te muestra que puede haber algo más, que te vuelve a dar ganas de vivir, que despierta en ti la chispa, ¿vale? Es una persona que puede ser muy alegre, que disfruta de la vida o que sonríe mucho. Porque me sale como que es alguien que te ves, ahí están esas conversaciones que son inspiradoras, conversaciones motivadoras que te dicen, hay mucho más, hay mucho por vivir, hay mucho por ser feliz, hay mucho por disfrutar, ¿no? Y hace como ese levantar cabeza. Algo que a veces le pasa a Pisces es que se encierra en sus propios sentimientos porque necesita revisarlos, necesita ver cómo están las cosas, quién es quién, dónde estoy yo parado y todo esto. Y a veces se queda como mucho tiempo mirando para adentro, ¿no? Y a veces simplemente hay que intentar abrir la puerta y mirar un poquito también para afuera, ¿vale? Por eso que lo que se va a estar haciendo o logrando es, mira, ese cambio de piel. O sea, hay algo muy intenso y fuerte que se va a propiciar como un cambio muy importante en tu persona, ¿vale? También me dice que tal vez tú pensabas algo de una persona en algunos casos y que al final te das cuenta que eso que pensabas no era, ¿vale? Que todo es bastante positivo. Por ejemplo, que tú dijeras, bueno, me gusta esta persona, ya le conozco, le tengo aquí en mi círculo cercano, pero yo creo que tal cosa, ¿no? Y resulta que no es así. Por ejemplo, tú decías, puede ser una especie de viva la vida, ¿no? Y resulta que no es así. Tal vez es una persona que cuando se divierte le gusta divertirse o que es muy risueña o que es divertida, pero que después cumple con sus responsabilidades o cosas por el estilo. Por eso es que luego es como que esta situación de conocer a esta persona puede ir avanzando. Tal vez es la sensación que tenía esa persona de ti, ¿no? Que parecía que eras una cosa, pero resultaba que era otra. Y como te digo, aquí se va a estar tal vez organizando una salida, una salida entre compañeros de trabajo, entre compañeros de estudios, entre los miembros de, qué sé yo, de una asociación a la cual perteneces y haz esa salida porque esa salida va a traer un cambio para ti muy grande a la vez que puede lograr una especie como de unión entre vosotros, ¿vale? Entonces, sí, algo que veo es como que algo renace, es como que algo renace en ti, renace también la posibilidad. Lo ves ahora que esto puede funcionar y es gracias a conversaciones, es gracias a conocerse más, es un poco ver cómo interactúa esta persona contigo, cómo interactúa en su vida cotidiana, ¿vale? Y tener, mira, aquí está esa visión y justo va a quedar aquí la carta, una junto a la otra. Es la visión que tú tenías de esta persona que tal vez no te fiabas y luego resulta que todo ha cambiado porque no es lo que tú pensabas, que es un poco lo que me dicen, ¿no? Esto no quiere decir que tienes que confiar 100% en cualquiera y a la primera, no, pero esto también algo que nos explica es que a veces esas primeras impresiones o esa impresión que tenemos de la gente, a veces tenemos que matizarla un poco, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo avanza esta situación, algún tipo de propuesta donde os estáis protegiendo para ver si esto sale adelante o no y quiero ver en el futuro cómo se sigue desenvolviendo todo esto porque yo veo que esto empieza a avanzar. Si se van a dar pasos de avance en el futuro, os lanzáis un poco a quererse conocer más. Yo siento que esto va a ir como lento porque nos queremos conocer, pero lo que siento es que se va a llegar a buen puerto en esta relación que recién empieza donde tú tal vez te quieres proteger bastante, te quieres cuidar mucho el corazón, tal vez te vas a replegar mucho en lo que sea tu trabajo o tal vez te vas a replegar mucho en lo que sea tu familia y vas a ir conociendo como de a poquitos a esta persona para darte cuenta que realmente es una persona que vive su vida bastante feliz. Yo veo como una persona feliz, una persona que pareciera tal vez despreocupada, pero te voy a recordar algo, Pisis. La gente feliz hay de dos tipos, los que no se enteran de nada o son irresponsables y por eso viven como felices, ¿no? Y luego está la gente que ha sufrido mucho en su vida y que valora los tiempos de felicidad, los vive con felicidad porque sabe que después habrá tiempos complicados, ¿no? Entonces yo creo que ahí está ese cambio de piel de la serpiente que te vas a dar cuenta que la cosa cambia mucho, ¿no? Una visión que tú tenías por la otra. Venga, vámonos a ver qué más te dicen para esta relación, para esta persona que vas a estar conociendo y que te vas a un poco a lanzar a la piscina para conocerla, ¡guau! Es que hay una atracción fuerte entre vosotros y es lo que vais a estar descubriendo poco a poco. Hay plama, hay fuego, hay pasión, hay esa atracción, ¿no? Que es lo que inicia y nadie dice que tengáis que hacer mucha cosa más, pero cuando hay atracción, ¿no? A veces esa atracción que no se da como yo quiero hace que me sienta que repelo a esta persona, pero no, realmente es una atracción que no logro, no logro dominar. Entonces a veces es más fácil decir, mira, no te quiero aquí, ¿no? Pero hay una atracción. Entonces a partir de ahora esa atracción empieza a funcionar para unión. Ya no es, antes no me caías o antes yo pensaba cualquier cosa. No, ahora es, ¡guau! Esta persona no es lo que yo pensaba, ¿vale? Importante va a ser pues darse cuenta que yo, cada uno tiene sus carencias. Yo tengo mis carencias y desde mis carencias miro el mundo, ¿vale? Entonces sobre todo ir viendo de, ver qué pasa conmigo, ¿no? De por qué no me fío o de por qué pensaba yo esto de una persona porque la miras, ojo, piensa, tú miras a alguien desde tu propio filtro, ¿sí? Y si tu filtro es triste, pues tú miras a todo el mundo desde la tristeza. Si tu filtro es feliz, miras a todo el mundo desde la felicidad. Y aquí me vienes de una etapa complicada, por eso que no te fías, porque miras a todos desde como me han herido, ¡ay, me tengo que cuidar y proteger! Mira tú, ¿vale? Y lo siguiente es que viene mucha abundancia contigo, por eso es que va a ser importante que limpies tus filtros, porque viene una relación muy abundante, una relación muy enriquecedora, que tal vez es esa relación que te hacía falta en tu vida para dar ese cambiazo. Vámonos con signos para ver con quién, con quién te estás encontrando, Pisces, en estos días. Tienes entonces a Scorpio, a Cáncer, a Aries, alguno más, Leo, Sagitario, Libra y Tauro. Y vámonos con letras que pueden estar, pues en tu nombre, en su nombre, tal vez el nombre de la empresa en la cual trabajáis, o este centro de estudios, la J de Juan, la Q de Kimberly, la D de Danilo, la G de Guillermina, la M de la Mati, por supuesto, la K de Karen, la M, digo, la H de Héctor, la R de Rebeca, Z de Zacarías y X de Xavier. Angelito mío, comenta, comparte y déjame tu like a este vídeo. Suscríbete a mi canal para muchas más lecturas como esta. Cuéntame abajo en un comentario, por favor, si ya conoces a esa persona. ¿Y en dónde la encontraste? Me da mucha curiosidad por el tipo de explicación que me decía de dónde la ibas a conocer. Cuéntamelo. Besitos. Bye.